A las 5 de la tarde del domingo 5 de septiembre, un trágico accidente en el Cáñaro, jurisdicción de Girón, terminó con la vida de una niña de 12 años mientras viajaba en una moto junto a su padre hacia Cuenca, quien también resultó herido. Gracias a un atestigo logramos ubicar un video con el que logramos identificar el vehículo, las placas, el chofer. Viene el camión desde la parte de atrás y les va rodeando en la cuneta, o sea, por esquivar otros carros, no sabemos si el señor en qué estado estaba. Y en el punto ciego posiblemente del camión no verificó que estaba rebasando y porque venía zigzagueando durante la vía, tal vez tenía algún tipo de apuro que le llevaba en esta vía en pésimas condiciones a manejar de esa forma. Ellos ya han rendido su versión y presentado pruebas, y el pasado martes a las 14 horas 40 estuvieron presentes en las afueras de la Fiscalía de Girón, donde se debía tomar la versión a la parte acusada. En primer lugar la del propietario del automotor que se presume es el causante del accidente y en segundo lugar la versión de la persona que se presume conducía este automotor. La primera de las versiones pudo llevarse a efecto, la segunda no, por cuanto el señor fiscal que interviene en la investigación tuvo otra diligencia señalada con anterioridad. Justicia es lo que pide. Los implicados están negándolo todo y yo solo pido justicia, pero si a mi hija no tenía 12 años. Alguna persona que también tiene algún video o tiene algo que nos pueda aportar sobre el accidente sería de mucha ayuda para nosotros. Esperamos que se dicte una sentencia de condena para que la persona que causó este accidente sea declarada responsable de aquella infracción. De su lado la parte acusada tiene su versión. No existe ninguna responsabilidad ni del camión porque no pudo haber sido causante de un accidente, más aún cuando era un camión que venía cargado con 400 quintales. Está realmente registrado la velocidad que venía el camión y las circunstancias las que venía porque tenía una ayuda satelital definitivamente que demuestra esas circunstancias. El señor fiscal realizará las investigaciones, las indagaciones necesarias para determinar la responsabilidad de quién sí fueron causantes este lamentable accidente que causó la muerte de una inocente. ¿Quién sería? No sabemos, tendrá que eso determinarse a través de la investigación que realiza la fiscalía de Girón. Sobre la presunta huida del conductor y el camión. Un camión que subía a 18 kilómetros por hora, es imposible que haya huido. Había la posibilidad definitivamente de que cualquier otro conductor de otro automotor pueda cruzarle, pueda llamar al 911, pedir auxilio a cruzarle y pedir a la policía que le detengan, ¿no? Nunca de eso, nada de eso sucedió. El camión está públicamente, nunca ha estado oculto ni dado por el estilo. Lo que piden las dos partes es... Yo creo que nos tranquilizaríamos un poco si es que se logra hacer justicia. Eso es lo que pedimos. Que se aclaren las circunstancias definitivamente de este fatal accidente de tránsito. ¡Gracias!